Yo luego miro qué tipo de predicado es. ¿Te acuerdas de los tipos de predicado? Había dos. Estaba el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal llevaba los verbos ser, estar y parecer. Y alguno por ahí suerto que es semicopulativo. Y el verbal, todos los demás. Cuando el verbo es copulativo, ser, estar o parecer, yo soy guapo. El núcleo del sintagma verbal no es el verbo. Es la palabra que va al lado, que suele ser un sintagma nominal o un sintagma adjetival, este es un sintagma adjetival que hace función de atributo. ¿Vale? Y el núcleo del sintagma verbal no es el verbo. Es el atributo. El verbo este funciona como cópula, como unión de los dos, pero no tiene significado en sí. No quiere decir nada. Yo soy, yo estoy. Tú puedes decir, yo guapo, y tú lo entiendes. Yo guapo, tú lista el feo. Mientras, cuando he predicado verbal, yo compro un coche. El verbo sí tiene significado. Sí aporta significado a la oración. Porque no es lo mismo comprar un cose, que vende un cose, que conduce un cose, que destroza un cose. Aquí el verbo sí tiene significado. Aquí, no. Aunque hay veces que estos verbos, ser, estar, se usan como predicado verbal. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy en estepona, aquí el verbo estar no es copulativo. ¿Vale? Porque se podría sustituir por yo me encuentro en estepona. Aquí sería, esto sería un predicado verbal y esto sería un componente circunstancial del lugar. ¿Vale? No es lo mismo. Aquí indica un estado o una propiedad y ahí no. Bueno, predicado nominal, predicado normal, atributo, el atributo es un sintoma nominal, también puede ser yo soy profesor. Sintoma nominal y hace función de atributo. ¿Vale? Bueno, ya hemos visto cómo reconocer sujeto y un complemento del verbo que es el atributo. ¿Vale? Ahora vamos a ir con los complementos del verbo.